Pero veamos y escuchemos el recibimiento del equipo de Arsenal. Ahí está Arsenal que va por el ascenso, por su primer ascenso al elite del fútbol argentino en toda su rica historia. Allí lo reciben sus hinchas, allí colgados del alambrado por ahora. El indio Molina que aparece y los globos y las banderas celeste y roja que tiñen el cielo gris. De esta tarde aquí en Sarandí. Con el humo, con los papelitos, pensando en cuánto será el trabajo para sacarlo luego antes del comienzo del partido. El tiempo que se van a tomar los ayudantes o los chicos que alcanzan la pelota, los jugadores de uno y otro equipo, los árbitros asistentes para dejar en condiciones el campo de juego. Muy buen recibimiento por parte de los parciales de Arsenal de Sarandí. Y decía Chino, enojo en la gente de Concepción del Uruguay, porque a lo mejor pensaban que le iban a dar más populares. Exactamente, el enojo fue por las entradas, por el lugar que le asignaron a la gente de Entre Ríos. Vamos con el equipo local, con Limia en la valla, cuatro en el fondo, con Darío Espínola, el primer central es Ruiz, el segundo es el indio Molina. Y sobre la izquierda está Oscar Espínola. En la mitad de la cancha con Gastón Esmerado, mediocampista central, Patricio González por la derecha, Paravechino por la izquierda. Gustavo Brondona más adelantado, un poquito más Morales, acompañando al punta que es Facundo Gareca, el técnico Jorge Burruchado. Mirando su cronómetro Héctor va a dar... Ahí está, Pinta Valdasi comienza a rodar el fútbol en la finalísima. La pelota viene sobre Espínola. Allí le pegó Capú, quería meterla para Gareca. En el anticipo se acaba Almada. Bueno, impactando en el rostro, en este caso de Segar. Muy hablado, como vos decías, Rufo. Molina le dijo, de todo a Colombo, ni para la vecina, la guisamón hizo lo propio. Aquí va otra vez el lobo, buena, buen dribbling, atención, penal, a ver. Penal. Penal, dice Valdasi, sí señor. Penal, dice Valdasi. Muy cerca de la jugada y sorprendiendo en el dribbling de Cantero. Atención, José, porque Ruy le está reclamando que Taibbi estaba levantando la bandera porque entendían que la pelota se había ido. Taibbi le dijo a Valdasi que era penal. Olaue, perdón, que era penal. Gisamón y Límia. Llega la venganza de Límia. Ahí va, le gisamón. Gol. Gol de gimnasia. Al mismo palo donde intuyó el arquero, pero vuelve a ganar le gisamón. Y ahora gana gimnasia. Gimnasia esgrima de conservación del Uruguay 1. Arsenal 0. Le gisamón de penal. Con respecto a la camiseta de Arsenal para este segundo tiempo. Tiene un poco más de 10 años esa camiseta, ¿no? Y bastantes lavaderos encima. Creo que la tenía guardada Gustavo Grondona ella, ¿no? El equipo entero sí, ¿eh? Pita ya Valdasi comienza a jugarse el segundo tiempo de la finalísima. Está ganando gimnasia 1 a 0. Seis minutos y medio. ¿Por qué hicieron? Ahí está Paravechino, Paravechino que la puntea. Balón que viene al área. Arriba Grondona. Atención que llega Morales. Gol. Gol. El de Arsenal. En los 7 minutos de este segundo tiempo, Javier Morales. Empate el partido para Arsenal. Mirá la fiesta. Arsenal 1. Engasia 1. No. No pudo ponerse remate Catriel Orsayet. Había comenzado más agresivo, mejor parado, más adelantado en el campo de fuego. Fijate cómo le pone el cuerpo. Cuando viene el cabezazo de Gustavo Grondona, habrá que observar la posición de Facundo Gareca. Que después muy bien le hace la cortina a Javier Morales para que no pueda llegar el jugador de gimnasia de Entre Ríos. Y que sí lo hace Javier Morales y que define muy bien con un derechazo.